¡Bien! 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 Quiero ser, yo soy fiel Dice que sí, tendrá un gobierno mejor Tiene que estar sin más dura Caminar a tocar, armar, levantar la nación Trabajar, mover dinero Tiene razón, usted es de mi lección De su volviera 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 Para bajar Tiene el honor De su volviera De su volviera Quiero ser Dice que sí, tendrá un asistente ¡Gracias!